Conéctate TV, conectando tu vida. Nos encontramos en la oficina de relaciones con la comunidad de la comandancia de Mayagüez, donde estaremos dialogando con el sargento Aponte sobre una actividad que hubo hoy de entrega de regalos en el residencial Kennedy de Mayagüez. Saludos sargento. Buenas tardes, Vitín, y a todas las personas que siempre están conectados a Conéctate TV. Esa actividad que tuvieron en la mañana de hoy, esa entrega de juguetes, ¿qué nos puede contar al respecto? Sí, sobre esa entrega de juguetes, en el residencial Rafael Hernández, conocido por Kennedy, me gustaría que te hablara el compañero Rivera, ya que él es el coordinador de esta actividad, que ya lleva varios años realizándose en los residenciales de Mayagüez. También con nosotros se encuentra el agente Rivera, el cual fue el que organizó esta actividad junto con la oficina de relaciones con la comunidad para llevar un poquito de alegría adicional a esos niños del residencial Kennedy, donde, para que todos sepan, él es de esa área. Saludos, agente. Saludos, Vitín, y a todos los radio oyentes. Les doy primeramente las gracias a Dios por darnos la oportunidad y dar un poco de alegría a esos niños de ese residencial, y también al comandante del área, Roberto Rivera Miranda, y a nuestro director de la oficina, al sargento Miguel Aponte Ayala. Esa actividad de hoy, dicen que no es la primera que usted realiza. ¿Ya cuántos años lleva realizando la misma? Yo estuve en la liga atlética ahí, desde el 91, llevo aproximadamente como 15 años haciendo la actividad en diferentes residenciales del área oeste. Para que tengan conocimiento, el agente Rivera trabaja en la oficina de Vuelta a la Vida. ¿Qué significa eso, en esa oficina, el programa Vuelta a la Vida? Vuelta a la Vida es un proyecto en donde se organiza primero, luego se va a entrevistar a las personas sin hogares, en donde se les ayuda, para que ellos, si tienen algún uso de sustancia, pues se integrarían a uno de los programas para su rehabilitación. Y la oficina a la cual usted pertenece es como un enlace entre las personas que están, por decirlo así, deambulantes en la comunidad y que quieren reintegrarse a una mejor calidad de vida. Eso es correcto. Entonces, aparte de eso, pues usted también está en la oficina con el sargento Aponte de Relaciones con la Comunidad. ¿Verdad? Ese trabajo que ustedes realizan, porque ustedes no realizan solamente una o dos actividades en el año, ustedes están envueltos en diferentes tipos de actividades durante el año. Nosotros también hacemos algunos rescates, que se dicen los impactos, en donde se le preparan diferentes... Se organiza, se organiza de tal manera en donde se involucran diferentes agencias, como es ANSCA, Luz de Vida, Fondita Corazones, para que ellos entonces así se hagan partícipe de eso, para que nos ayuden a poder ingresar y trabajar los casos. En el día de hoy, que tuvimos la actividad de la repartición de estos juguetes para esos niños, vimos que muchas de las personas que estaban allí se acercaban al grupo, pero mayormente era... ahí está el agente Rivera, que ellos se identificaban mucho con la labor que usted ha hecho allí en la comunidad residencial. Correcto, yo estuve dirigiendo allí el programa de Vuelta de la Vida y también la Liga Atlética por muchos años, y conozco pues, muchos de las personas que viven allí, ya que yo soy, como se dice, nacido y criado allí en Candelaria, Carmen y Kennedy, y mi hermano también que trabaja conmigo. Ok, con el sargento Aponte, sargento Aponte, usted como líder de esta oficina de relaciones con la comunidad, para usted, ¿verdad?, ¿cómo se siente en estos tipos de actividades cuando hay que impactar, y en esta ocasión están impactando niños, para llevarle un poco de alegría? Nosotros nos sentimos bien contentos, ya que nosotros somos, como dicen por ahí, egresados de la Liga Atlética, porque nosotros trabajamos en Liga Atlética, antes de estas relaciones, tanto yo, güey, como este servidor, tuvimos capítulos, yo tuve el capítulo de las marías, yo tuve el capítulo de los residenciales, y el orgullo es grande porque, primero, siempre que yo voy a traer un programa como este, o una actividad como esta, me da mucha alegría, porque nosotros somos nacidos y criados en Bajos de Mayagüez, yo soy nacido en el Bajos de la Mineral, que se conoce como La Chorra, y mi compañero y su hermano son de residencial, Candelaria, Kennedy, y somos personas que hemos podido lograr llegar y alcanzar unas metas, y eso es lo que nosotros queremos, que los niños se identifiquen con nosotros, le verbalizamos a los niños, a sus padres, que nosotros somos productos de bajeada y productos residenciales para que ellos en un momento, cuando sean grandes, puedan aspirar a ser policías o bomberos, y ser hombres de bien. Le pregunto, Sargento Aponte, el significado, la labor de lo que es la Oficina de Relaciones con la Comunidad dentro de la Policía de Puerto Rico. Nosotros somos la imagen de la Policía de Puerto Rico. Yo enfatizo mucho en la vestimenta y en el comportamiento, porque nosotros representamos y somos la primera imagen en cualquier línea de la Policía de Puerto Rico. Sargento, realmente nos sentimos contentos y nos sentimos alegres de que cuando ustedes tienen este tipo de actividades, nos llaman para que participemos de las mismas, y así podamos llevarlo a nuestros amigos que nos están viendo a través de Conecta TTB, para que ellos sepan que la policía no solamente está para lo que son los actos punitivos, sino que también llevan un poco de alegría y llevan un poco de felicidad a los hogares de las personas quizás menos aventajadas acá en nuestra isla, y sobre todo en nuestra región de Mayagüez. Así que, gracias en nombre de todas esas personas. Muchas gracias, Vitín, a ti, a todos los que componen Conecta TTB. Para nosotros es un placer y esperamos que siempre estén con nosotros y nos ayuden a llevar la nueva nueva, que es que nosotros queremos llevarle alegría, llevarle esperanza a la ciudadanía. Señores, para Conecta TTB, también el agente Rivera, que es parte, también no es nuevo con nosotros, ya que estuvimos entrevistándolo hace unas semanas atrás también, pero agente Rivera, ¿qué es lo próximo que hay dentro de la agenda del programa? El próximo que va a haber, va a haber un rescate ya en marzo, en donde se van a rescatar las personas que son deambulantes, para entonces así llevarlo a los programas. Pero también quiero enfatizar que no tan solo yo, sino la Oficina de Relación a la Comunidad, por una vuelta a la vida, trabajó como equipo para que esta actividad allá en el residencial se hiciera realidad. Les doy las gracias, muchachos, de verdad, y éxito y Dios los bendiga. Gente, ya lo saben, cuando la gente del programa Vuelta a la Vida o la gente de la Oficina de Relaciones con la Comunidad toque a su puerta, usted amigo comerciante, o no necesariamente tiene que ser comerciante, simplemente una persona que quiera ayudar para que se pueda llevar un poco de alegría tanto a niños como a adultos que lo necesitan. Para Conéctate TV, Alexander Sintrón en la cámara, les reportó Víctor Ortiz Escalera. Conéctate TV, conectando tu vida.